Salió una nota que vale la pena señalar y es que Xochitl Galvez está a punto de ganar un amparo. A punto de ganar un amparo porque Xochitl Galvez lo que quiere, ¿no? Es que llegar a la mañanera, agandallarse en la mañanera. Acuérdense que todo esto arranca cuando López Obrador, no, todo esto arranca con Xochitl Galvez. Con Xochitl Galvez en la fil, ¿no? Pero señala, y vamos a escucharla muy claramente, de que ella quitaría los programas sociales del presidente. Ahí arranca todo esto. Que los programas del presidente deben ser temporales, nada más por un tiempo. Y después se los quito. Esto es lo que dijo Xochitl Galvez en la fil de Guadalajara. Vamos a escucharlo. Algo que aprendí de mi abuelo es ganar tu comida trabajando. Y creo que lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer es que estos apoyos sean temporales, darles habilidades, darles educación, certificación laboral, competencias laborales, generar fuentes de empleos para que la gente pueda salir adelante. De verdad que el mayor acto de dignidad de un ser humano es eso, poder ganar su comida trabajando. Y creo que es a donde yo me enfocaría. Ok, pero lo más importante es apoyos temporales. Le damos una lanita y ya una vez que ya tengan habilidades suficientes, se las quitamos. Ya tienen suficientes, ya ponete, ya está en chambear, pues vete a chambear. Ya, temporales, temporales, no permanentes. Te los doy por determinado tiempo. ¿Cuánto? Pues un año parece bueno el tiempo. Y después, bye. Es lo que dijo Xochitl Galvez. Entonces López Obrador le hizo referencia a esto. Ah, vean, Xochitl Galvez, otra más que quiere quitar los apoyos sociales. Y dijo, y digo otra más, porque al final el presidente, y también, acuérdense que en campaña, allá en Hidalgo, la Carolina, Carolina, perdón, la candidata del PRI, Carolina Villano, dijo también más o menos lo mismo, ¿no? Que ella quitaría los programas de López Obrador. Lo dijo y después se desdice, ¿no? O sea, porque sí dijo, yo quitaría los programas del presidente. Y después, pum, se desdice. Bueno. Entonces Xochitl Galvez dice, no es cierto, yo no dije eso. No dije eso. Yo dije que sí se quedaran. Falso. Ya lo estamos escuchando. Y entonces pasó algo. Dice, quiero ir a la mañanera. Quiero ir a la mañanera para exponer la réplica. Porque lo que está diciendo López Obrador es falso local. No es cierto. Es falso lo que dice Xochitl Galvez. Si dijo, lo acabamos de escuchar. No, yo quiero ir a la mañanera. Entonces el presidente responde, pues la réplica, pues tienes todos los medios de comunicación a tu favor. O sea, la réplica se está dando ahí. Ahorita se está dando la réplica. ¿No? Se da en redes, se da en redes, se da en medios, reforma universal. ¿Qué más quieres, no? Entonces le cierra la puerta. Además Xochitl, bueno, no es un medio de comunicación. No es un reportero. La mañanera es un ejercicio, una conferencia de prensa que da el titular del Poder Ejecutivo hacia el país. Y bueno, lo da a través de dos vías, ¿no? Por un lado, a través de los medios de comunicación. Y por otro lado, a través de redes sociales. Es información. Información. De eso se trata. No es un lugar de debate. Para eso están otros, estas tomas. Bueno, el Parlamento es un lugar de debate. El Congreso, la Cámara de Diputados, el Senado. Ahí se debaten las cosas. Pero aquí no. Aquí es información. ¿No? Aunque es una comunicación de ida y vuelta, realmente es lo que dice López Obrador lo importante. Y entonces quiere ir. Le dicen que no. ¿Y qué cree? Pues hoy informa Xochitl Galvez que ya le admitieron un amparo. Amparo. El juez admitió al amparo, ¿no? Para estudiar el fondo del asunto. De su supuesto derecho de réplica. Lo que sigue es emplazar a la presidencia para que rinda su informe justificado de por qué no le dieron la réplica. Después, el juez emitirá su sentencia en la que resolverá si el presidente violó o no mi derecho de réplica. Lo seguiré informando. ¿What? ¿What? Ahí se entiende. O sea, ya, ¿cómo? El juez no es un medio de comunicación. O sea, hay una ley que nadie sigue, pero sí existe, que se llama la ley de imprenta. Y donde vamos a suponer que sale en la portada, ¿no? Una difamación. Ahí va. Copió, ministra de la corte, en la tesis. Y entonces sale Yasmín y dice, no, eso es falso. Por ley, me tienes que dar la réplica y entonces en el mismo espacio tienen que decir, falso, aquí está mi justificación, no copié nada. Esa es la réplica. Por eso se da en el medio, porque es un medio. El presidente no es un medio de comunicación. El presidente no tiene el derecho a darle réplica realmente a nadie. ¿Por qué? Si no es un medio. Él se encarga de gobernar este país. Y le puede pedir la opinión a algunos, pero le puede valer queso y al gobernarle como él quiera. Claro, bajo el marco legal. ¿Puedes estar a favor o en contra de él? Pues sí. Pero, ¿no te tiene que dar una réplica? ¿Por qué? ¿De qué? Si no es un medio. Y lo insólito es que para mí es notoriamente improcedente este amparo. O sea, precisamente porque López Obrador, a ver, no es un medio, no tiene por qué darte réplica de nada. Y el hecho que, a ver, ponmelo otra vez, Xochitl admita o señale que ya se admitió este amparo y no lo desecharon, es que sí están preparando, por increíble que parezca, que el amparo obliga al presidente a abrir las puestas a Xochitl Galvez y a exponer su réplica en la mañanera. Generaron todo un green circo, un teatro, un show, que de eso se trata. Dañar la imagen de la mañanera. O sea, aunque claro, la verdad es que yo lo pienso y lo reflexiono y se va a suponer que esto camine, porque está caminando. Esto acabaría en un circo, show y teatro, pero con un pésimo, desastroso resultado para la propia Xochitl Galvez y para todo el panismo. Quedaría no ridiculizada, sino lo que le sigue de ridiculizada. O sea, López Obrador le está haciendo un favor a Xochitl en no invitarla allí. Porque si llega allá la mañanera, el presidente la va a hacer talco, pero talco por completo. La va a destrozar. Y cualquier aspiración que tenga Xochitl va a quedar absolutamente enterrada. Y miren, ahí está el tema este de los famosos hamlitos. ¿No? A los hamlitos. ¡Ah, Dios mío! Que, bueno, pues fueron al final prohibidos, ¿no? Prohibidos por el Tribunal Electoral. Una caricatura de López Obrador es ahorita ilegal. Digo, nada más para ser precisos, es ilegal utilizarla en la campaña, ¿no? O sea, ahorita tú podrías usar tu hamlito, pero si estás en Coahuila o allá estás en Estado de México y quieres usar tu hamlito, a eso es ilegal. Digo, nada más para clarificarlo. O sea, no puedes decir, bota por morena con tu hamlito o no. Ahí estás cometiendo una ilegalidad. Ahí estás. O sea, tener el hamlito no tanto, pero si le pones bota por morena, ahí sí. Es una tontería, pero así es. Así es. Entonces, se meten con esta caricatura. Muy bonita, que me acuerdo que nace en el 2012, nace. Según me acuerdo, y donde dice, sonríe, ya vamos a ganar. Y por eso sale este hamlito. Ahí nace en unos calcomanías. Sonríe, vamos a ganar. Y ahí aparece el hamlito. Y ahí es donde, creo que es el Monero Hernández el que se encarga de hacer esta figura. Que bueno, nada más que ya se popularizó. Por completo. Muy hace mucho tiempo. Digo, no es ahorita. Pero va y lo pone y dice que esto es propaganda ilegal. Ahí está, ¿no? Ahí está. Ahí está. Esta es la finalmente donde aparece originalmente el hamlito. Esta, esta es. Esta es la original hamlito. Y este, y bueno. Pues ya. Entonces, ahora lo declaran después de 10, 11 años. 11 años es que apareció esta figura, ¿eh? Ya tiene 11 años ahí. La declaran ilegal y el tribunal electoral. Es, acaba una completa ridiculización cuando López Obrador empieza a sacarlo ahí. Y empieza a burlarse. ¿No? Ahí está, ahí aparecen las calcomanías. Estas. Ahí me acuerdo que las veía mucho. Entonces, este, aparece y acaba el tribunal absolutamente ridiculizado. Y lo que he visto en los últimos días es que empiezan ya a justificarse. Empiezan a decir, no, sí. Bueno, a ver, a ver, dicen. No, no estamos haciendo ilegal el hamlito. No, no, no. Nada más que lo que sucede es que lo utilizaron en una campaña, en específicamente, en algunos estados. Y bueno, este representa a López Obrador y bla, bla, bla. Pero, no, no es que sea ilegal el hamlito. No, no, no va por ahí. O sea, ya intentando sacarse el golpe. ¿No? Intentando sacarse el golpe del hamlito. O sea, algo que no, no exageren, pues, ¿no? O sea, no, no tienen que hacer show porque ahorita, evidentemente, Morena, entre Mario Delgado, Nacho Vier, he visto y un montón, pues, sacan sus pejeluches, sacan el hamlito, sacan, bueno, ya los muñequitos de, 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 este, de, de, de plástico. Y no, es verdadero que ahorita el hamlito es la figura más vendida. Este, ha tenido una explosividad en la venta, pues, de, que se compra mucho en las calles. No lo hubiera tantito que ahorita se esté vendiendo como pan caliente. Entonces, dicen, no, 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 ya intentaron sacarse el golpe porque fueron, total ridiculización, pero lo hicieron, lo besaron en la mañanera. Entonces, si va Xochitl también en la mañanera, pues, va a pasar exactamente lo mismo, ¿no? Va a acabar totalmente ridiculizada. O sea, me da, me daría, es que, lo pienso y me daría pena ajena. Ah, bien, aquí está el hamlito. Perdón. Este es de Pulio. Ah, vamos, ya, ya me fregás, ya fregáses el canal. A la cárcel. A la cárcel, ¿no? Ya, Vicente Serrano, quítate. Porque ahora sí, madre, se aparece ese canal, el hamlito. Este es de Estambre, está muy bonito también ahí, ¿no? No, ya no se puede. No se puede poner hamlito. Vamos a ponerlo aquí, mientras. Aquí esté. No se puede. Desafortunadamente. Tienes un hamlito. Ah, es como tener casi, casi droga. No, no, no. ¡Al bote! Bueno, pues, así están las cosas. En fin, este. Pero sí, ahí está. Xochitl. Esas son las cosas que cree que, cree que, cree que va a ganar, vamos a llamarle así. Pero la verdad es que Xochitl va a perder miserablemente haciendo este tipo de cosas. No sabe lo que hace. Es que después son así los prianistas, ¿no? O sea, no miden sus tonterías. Sus cosas absurdas. Ah, a ver, a ponerse. Ahí va. O sea, no, 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 no lo miden. No lo miden. Son demasiado burros, ineptos. Uno pensaría, honestamente, que, este, los políticos tienen experiencia, son inteligentes, pero no. La verdad es que la gran mayoría son unos ineptos, unos burrazos, como lo estamos viendo. Pero bueno, está bien. Ok. Bueno, vámonos a otro tema. Este, fíjense que el día de hoy sigue el juicio de Genaro García Luna. Y, este, y en este juicio, ayer hubieron algunas novedades. Ahorita no hay. Las novedades se dan casi siempre en la tarde. Ahorita están dentro del juzgado. Y acuérdense que no se va a transmitir por ningún lado. No va a haber video, no hay fotos, no va a haber nada. Entonces, lo único que hay, nada más, es como que los, eh, los comentarios de los reporteros que están por allá. Entonces, este, por lo pronto, ¿no? Bueno, ya hace unos minutos, ya dicen que hay jurado. Ya hay jurado. Según el reportero de New York Times, lo acaba de subir. Un jurado. Van a ser siete mujeres y cinco hombres. Más seis suplentes, tres mujeres y tres hombres. Los argumentos de apertura, cuando realmente arranque el juicio, ahora sí, están programados para el lunes 23 de enero. Y es probable que el primer testigo de la acusación suba al estrado por la tarde. Y ese primer testigo, sin lugar a dudas, va a ser el testigo más importante. Así que ya, esto, está a punto, ahora sí, de arrancar. El lunes es el show. Y vamos a ver el primer testigo. Yo me acuerdo cuando fue el juicio de don Joaquín Guzmán. El primer testigo fue el rey Zambara. Y ahí, en eso, ¡pum! Líquido. Ahí empezó esto. Entonces, vamos a ver si ese primer testigo es la Barbie. Probablemente sea. Es el más importante. Acuérdense que, finalmente, es un juicio y un jurado. Lo importante es convencer al jurado. Lo más rápido posible. Que no tenga dudas. Entonces, tienes que sacar, aquí sí, lo más importante desde el inicio. Desde el inicio, las acusaciones más fuertes para convencerlos. Entonces, ya después, lo que dice este cuate aquí en Hamilton, es que, bueno, a pesar de eso, van a haber 70 testigos. 70 testigos en contra de Genaro García Luna. Son una monstruosidad. 70. Más que en el caso de don Joaquín Guzmán. Ahí hubo como, no sé cuántos hubo, pero no hubo tantos. Pero aquí, 70 testigos. Que incluso, este juicio, probablemente dure hasta marzo. O sea, vamos a arrancar al, ¿qué? ¿22 de enero? 20, 20, no, 23 de enero. Y vamos a estar todo febrero y casi todo marzo en el juicio de Genaro. 70 testigos de lunes a jueves en este juicio. O sea, que ya llegó la telenovela, ¿eh? La telenovela de la tarde. Entonces, ya tenemos cita todos los días sobre este juicio. Y, bueno, por lo pronto, eso es lo que se está empezando a dar ahorita. 70 es una monstruosidad. Estoy, 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 estoy anonadado. Este, y bueno, lo que ha trascendido, o es que al final, eh, está, eh, el hecho, lo que está buscando Genaro García Luna, era que en este jurado hubieran personas que, en lugar de darle, este, chance a los contenidos, eh, digo, a los testimonios, a los testigos, que los jurados exigieran evidencia dura y que los fiscales dicen que realmente esto va a ser un juicio más de testigos o de testimonios que de evidencia. Pero, honestamente, no lo sé, no lo tengo muy claro. Vamos a ver qué pasa, pero, por lo pronto, ya va a arrancar. Aunque, repito, no lo vamos a ver, no lo vamos a ver estos reportes de algunos reporteros. Y, honestamente, yo confío mucho más en este reportero del New York Times, a pesar de todo, que en Penelay Ramírez, o con Ariel Mutsaus, que es el Mutsaus, que es el de Televisa, u otros más, que la verdad es que son absolutamente reprobables para mí. Y este cuate del New York Times, debe reconocerse, es reportero, sí ha sido, ha sido bueno, o sea, hace su chamba, hace su chamba bien para reportar el juicio. Entonces, ya tenemos cuándo va a arrancar. Así que hay que estar súper, súper pendientes.